No la miren a ella porque es tan bonita Secretos de los famosos Mayrin Villanueva roba suspiros con fotos en traje de baño Hace apenas unos días la actriz de Vecinos dejó impactados a sus fans al celebrar el cumpleaños de sus hijastros, los gemelos que tuvo su esposo el actor Eduardo Santamarina con la actriz Itati Cantoral y ahora de nueva cuenta la actriz Mayrin Villanueva lo vuelve a hacer y es que la guapa actriz se convirtió una vez más en la consentida de las redes sociales luego de que publicara en su cuenta de Instagram un atrevido video con el que robó suspiros y dejó claro que luce un cuerpazo a sus casi 50 años La esposa del actor Eduardo Santamarina y madre de tres hijos conquistó desde hace muchos años por su tierno rostro pero en los últimos meses se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales pues la guapa actriz ha dejado ver su espectacular figura con algunos looks de playa como coquetos bikinis Mayrin comenzó su carrera hace varios años en las telenovelas pero ha ganado gran fama por su papel de Silvia en la serie cómica Vecinos razón por la que cada día suma más seguidores pues actualmente cuenta con más de 2 millones de fanáticos en la red social fue este martes pasado cuando Mayrin compartió con sus fans un video en el que se le ve disfrutando de un divertido momento desde la playa y con el que robó suspiros al mostrarse con un atrevido look de bikini presumiendo su curvilínea figura y sobre todo su hermosa sonrisa y es que la actriz en una foto que compartió presumió un bikini azul de dos piezas de lo más coqueto pues encima del bañador de la parte de abajo tenía una coqueta falda con la cual se miraba espectacular pero eso no fue todo ya que la actriz hizo unas poses muy sensuales dicha foto tiene más de 143 mil me gusta y cientos de comentarios como los siguientes estás hecha un cuero lo molesta que estaba hoy con Alicia Montiel pero con esas fotos ya se me quitó el enojo y es que no es la primera vez que la actriz de Vecinos causa gran impacto entre los internautas pues hace unas semanas también se dejó ver presumiendo su abdomen marcado en un traje de baño de dos piezas de color negro con el que dejó sin aliento a sus fans por lo que recibió cientos de comentarios como era de esperarse el fan número uno de la actriz es su esposo el actor Eduardo Santamarina quien no para de halagar a la guapa actriz como lo hizo en la foto que compartió en Instagram en la que comentó hermosa mujer te amo dejando ver la bonita relación que tienen y tú qué opinas de estas publicaciones de la actriz de Vecinos déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo yo soy Carla y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!